Hola a todos mis seguidores. Si estás aquí es porque quieres saber cómo monitorear el WhatsApp de alguien, leer mensajes y ver fotos sin que lo sepa, ¿verdad? No te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Antes de comenzar, es importante recordar que esto solo debe hacerse en casos extremos, como cuando sospecha que alguien está haciendo algo peligroso o ilegal. De lo contrario, invadir la privacidad de las personas es una violación grave y puede tener consecuencias legales. Ahora, vayamos a lo interesante. Hay varias formas de monitorear el WhatsApp de alguien. Después de una larga búsqueda, encontré el método efectivo. El primer paso. Vaya a Google y busque basespa y punto com. Este sitio funciona a través de inteligencia artificial y se ha vuelto tan popular últimamente que WhatsApp incluso habló de él en Twitter. Así que date prisa para probarlo antes de que se ponga malo. Como puede ver, el diseño del sitio web es simple y fácil de usar. Aquí puede elegir el país e ingresar el número de WhatsApp. Luego presione Iniciar. Ahora estamos buscando WhatsApp. Estamos esperando un rato hasta que encuentre la forma de llevarse los archivos. No hay acceso físico al teléfono. Podrás leer mensajes y ver fotos sin que la otra persona se dé cuenta. Como puede ver, el proceso se completó con éxito y obtuvo todos los archivos. Esto es realmente impresionante. El último paso. Si aparece esta verificación humana, enhorabuena, descargarás los archivos gratis. Ahora voy a completar esta simple verificación, que es para completar una de estas ofertas. Y varía según el país en el que te encuentres. Se le pedirá que confirme su número de teléfono, correo electrónico o instale una aplicación. Luego se transferirá directamente a WhatsApp. Me pide mi número de teléfono para completar la verificación con éxito. Fácil acceso a WhatsApp operación completada con éxito. Es importante que recuerdes que estas opciones son invasivas y pueden tener graves consecuencias legales. Si decides hacerlo, asegúrate de tener pruebas de que la persona estaba haciendo algo peligroso o ilegal antes de presentarlas. Pruebas a la policía. Y eso es todo para hoy. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, déjame un comentario a continuación. No te olvides de suscribirte a mi canal para más contenido interesante como este. No te olvides de suscribirte a mi canal. No te olvides de suscribirte al canal. ¡Suscríbete!